¡Viva la Revolución! ¡Viva la Revolución! ¡Reviva los agravistas! ¡Orgullo de la Nación! ¡Viva la Nación! ¡Así como están oyendo! ¡Que miedo los agravistas! ¡Es ese como gobierno! Arriba soldados fiel Toda la Nación te llama La Revolución te aclama Para querer solo ser Arriba soldados fiel Toda la Nación te llama La Revolución te aclama Para querer solo ser ¡Viva la Revolución! ¡Viva la Revolución! ¡Viva la Revolución! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!